¿Qué tal biciadetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo Kingdom of Arcadia Bueno biciadetes, hoy os traigo un juego de plataformas estilo retro que está bastante guapo en el que no podemos jugar sin wifi por lo que acabo de comprobar porque si no, no podemos entrar en el juego lo cual es un fastidio biciadetes porque nos saltan anuncios y claro es lo que tienen los juegos gratis ¿Vale? No he hecho tour porque biciadetes lo que habéis visto es lo que había, el nuevo juego, opciones y créditos no había nada más ¿Vale? Así que vamos a entrar ya en materia que sería el juego y ya estamos entrando al portal que nos ha abierto el esticero pequeño resumen, somos un chavalico que estamos jugando en una sala de máquinas, unas recreativas y de repente nos absorbe la máquina y nos lleva al mundo del juego y aquí es donde estamos, que nos hemos convertido en un personaje de videojuegos biciadetes y tenemos que... vale, anuncio gratis Vale biciadetes, lo dicho, te saltan anuncios y como iba diciendo, tenemos que ir superando los niveles supongo yo que para poder salir de la máquina ¿no? y poder escapar a ver, a ver, la rana esta, uy, 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 el babosín me está dando, uy, 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 que me dan vale biciadetes, me acaban de dar un golpe, no me lo esperaba vale, y tenemos unas dagas que podemos lanzar con el botón Y, bueno, el Y vale biciadetes, a ver que hay por aquí arriba antes de bajar vamos, 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 vamos estupendo, buena fulminada vale y aquí no sé yo si bajar o ir por el otro lado bueno, vamos a bajar biciadetes, a ver que pasa uy, uy, uy vale, hemos bajado mucho uy, 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 que me dan vale, hemos perdido ya dos corazones biciadetes esto no puede ser, eh, me lo he jugado un poquito y no me lo tendría que haber jugado tanto vale, vamos a subir un momento y voy a ir por el otro lado que me indicaba que tenía que bajar por allí a ver que tal vale estupendo vale, sabía yo que era bueno venir por aquí biciadetes vale, corazoncito para mí perfecto, espero no liarla y perderlo rápido vale, muy bien, pasamos por aquí estupendo uy, 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 uy me lo he jugado demasiado biciadetes pero soy un temerario ya me conocéis vamos estupendo vale vale a ver, a ver, a ver vale, biciadetes aquí entramos en lo de los anuncios para conseguir cositas así que voy a darle biciadetes porque así me da, mira lo que me da, me da bastante cosita vale, biciadetes anuncio visto y cogiendo cositas vale, he cogido uno de los dos corazones que me soltaba vale, y quizás voy a tener que volver a subir y ir por el otro lado sí, creo que sí, eh creo que me he dejado algo allí, biciadetes aunque, ya que estamos aquí vamos a avanzar vale, gotita muy bien, gotita estupendo vale, sí tengo que volver, biciadetes porque seguro que me he dejado algo y quiero ver qué es lo que me habré dejado por allá arriba que seguro que es en la sala hasta que se ve aquí a la derecha biciadetes vale, vamos uy vale, me la he querido jugar pero no vale, biciadetes vamos poco a poco vale muy bien vamos a matar a este que viene perfecto cogemos las moneditas ah, vale, ya está solo tiene que matar a estos vale pues no pasa nada suerte que podamos ir a toda leche cuando subimos vale, biciadetes vamos a tope vale, aquí estaban los baúles estupendo vale, podría tener alguna acción para moverse más rápido o algo yepa muy bien, biciadetes no lo hemos jugado vale, aquí nos dejábamos un cofrecito estupendo sorteamos bien las gotitas de ácido que supongo que es el ácido muy bien biciadetes estupendo y ya estaríamos fuera del nivel vale, mi nivel completado como completo pone esperemos que no salta el anuncio estupendo y aquí seguro que sí que salta el anuncio así que vamos a vamos a pausar por si acaso vale, biciadetes sí que me ha saltado el anuncio lo tenía vamos, más que claro y vamos a ver qué tenemos que hacer aquí vale, esto no sabría no sé que consigamos algo así que vamos a ver qué es lo que tenemos que conseguir biciadetes vale, estos mueren a tres golpes estupendo y ahora le damos a la palanquita muy bien biciadetes estupendo pero vamos a coger el cofrecito de aquí abajo vamos vamos estupendo vale, biciadetes vamos a tope tenemos 21 dagas para lanzar eso está muy bien eh vale, perfecto uuuh vamos, vamos, vamos a tope biciadetes muy bien vamos a ver que por aquí sabía que encontraría algo vale vale, corazón pero no me hace falta corazón uy, pues sí me hace falta uy, biciadetes me la he querido jugar para coger la moneda y quizás no me la tenía que haber jugado tanto vale estupendo sabía yo que podía hacer oh, vale tenemos escudito vale, biciadetes vamos a tope con nuestro escudito un hechicero uy, uy el hechicero o biciadetes es peligroso hay que ir a correr rápido vale pues sí veremos a un uy, uy que me atacan vale estupendo ahora sí tenemos 30 de 30 vale perfecto vamos a coger las daguitas uuuh vale biciadetes estupendo con dos golpecitos lo matamos vale pero he gastado bastantes daguitas uy se las ha esquivado las dos biciadetes con este no vamos a gastar daguitas porque las malgastamos en verdad vale vamos a tope estupendo vamos a por los demás venir, venir, venir uy pensaba que lo había matado biciadetes pero no he ido muy a saco vale perfecto parece que no tienen un patrón van cayendo ahí a su rollo uuuh vale a ver uy vale biciadetes uy pero allí allí había algo y eso de allí ¿por qué no lo he cogido? uuuh vale me lo acabo de jugar demasiado vale biciadetes acabo de ver por donde tenía que haber subido y no he subido por aquí uuuh vale tienda a ver que me dice la tienda vale vamos a comprar esto y por qué me haces volver a venir a la tienda si vale biciadetes pues nada la tienda es para vale o sea claro porque en verdad ya lo había completado bueno biciadetes pues me parece que con esto ya nos vamos a ir despidiendo porque ya veis como es el juego está bastante guapo tienes unos cuantos nivelitos hasta llegar al boss y supongo que luego se tiran abriendo los demás portales así que nada eso ya lo veréis vosotros pues lo he hecho nos despedimos así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy si os ha gustado suscribiros si os apetece compartís y si no pues no pasa nada bueno biciadetes hasta la próxima